Bien dicen que en el fútbol suelen ocurrir accidentes que conllevan a un equipo a caer en crisis. Por lo visto, en estas primeras cuatro fechas del torneo de verano, se podría decir que el municipal de Pérez Celedón tuvo simplemente un accidente el semestre anterior, que buscan eliminar con un buen trabajo en este campeonato. El primer aspecto que resaltan en el equipo es el tema de la actitud. No, no, creo que todo se basa en la actitud, creo que hay una actitud diferente, el equipo ha luchado contra todo, porque sabíamos que la situación que estábamos no era fácil, por todo lo que se habló por fuera, por el rendimiento del equipo, pero creo que es un nuevo capítulo, creo que la mentalidad que ha venido meter Mauricio ha sido muy importante y creo que aparte de eso hay material para trabajar, eso es otra parte que hay que analizar bien y creo que por ahí el equipo se acopló a la idea de él, a como es el agresivo y creo que poco a poco vamos agarrándola y ojalá que esto no sea, no quede aquí, creo que tenemos para más y Dios quiera que todo salga bien ahora en adelante. Para el capitán General Eño, el trabajo diario ha dado buenos réditos durante los juegos y eso ha sido clave para estar en la cima del campeonato, a sabiendas de que aún falta mucho por jugar. Sí, sí, son jugadores que saben jugar de espalda, creo que eso aparte de que los conozco, lo trabajamos día a día, creo que eso es importante que lo trabajamos, entonces a la hora de los partidos creo que se le hace más fácil a uno por el trabajo que hace durante la semana y bueno, todo es un complemento, creo que todos estamos metidos sobre la causa y Dios quiera que eso lo saquemos adelante. Pero el trabajo colectivo también se ve acompañado por individualidades y entre ellas se debe mencionar la labor que hace un jugador como César Elizondo, cuya madurez futbolística lo convierte en una pieza clave de este engranaje de Mauricio Wright. Sí, yo creo que yo llegué un poco tarde a lo que fue pretemporada y todo y yo creo que cuando llegué a entrenar y vi el equipo, vi el cuerpo técnico, me dio muchísima confianza para saber que lo que había pasado era nada más de darle vuelta a la página y empezar de cero y yo creo que eso es lo que estamos haciendo, la calidad tanto desde el profe hasta el portero, yo creo que es muy buena y totalmente diferente a lo que estuvo el torneo pasado. ¿Para qué sueña la afición con ese perecedor? Definitivamente, los jugadores estamos soñando, nuestras familias están soñando, y lo único que falta es que se enguinen la afición. Además en la portería, Darryl Parker parece afianzarse. Detrás de él tiene a Brian Segura que también demostró el torneo anterior tener condiciones para llevar a cabo una buena labor en el arco generaleño. La verdad bien, la verdad bien. Tenía muchas ansias antes del partido y en la noche, ya quería enfrentarlos. Es un gran rival, los conozco muy bien y la victoria me sale a gloria, la verdad. Bueno, también es una gran oportunidad para crecer a usted como portero, Darryl. Ah, claro, todo esto me ayuda a estar creciendo día con día. El trabajo que hago durante la semana se ve reflejado en la cancha y entonces tengo que aprovechar eso, trabajar fuerte para ir creciendo poco a poco. A la lista se le suma también el buen trabajo colectivo de jugadores como Eric Marín, Brian Espinosa, Christian Rivas y Roy Mayri. En zona media, Eduardo Valverde y Jorge Davis se han encargado de frenar ataques rivales. Y la zona de creación de ataque tienen un buen momento a Luis Estudar Pérez, César Elizondo, Eric Scott y Ángel Porras.